Bueno amigos, tengo la fortuna de haberme encontrado aquí gracias a la denuncia de un amigo que a su vez fue denunciado como persona interesante, Manuel Reyes, de encontrarme hoy con Claudia del Pozo. Claudia ha estado haciendo investigaciones sobre inteligencia artificial, ya dio una charla en Talent Woman y ahorita estamos corriendo porque también ya va a hacer su charla en unos minutos. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Bien, cansadísima, pero muy bien sobreviviendo. Qué bueno. Oye, fíjate que entonces me contaron que tú estabas haciendo investigaciones sobre inteligencia artificial, ¿qué podría ser usada para discriminar personas, verdad? ¿Me puedes contar un poquito más sobre el contexto? Claro, te cuento un poco lo que hago. Yo trabajo en una organización que se llama C-Minds. Somos una ONG que busca acelerar el desarrollo social y económico a través del uso de nuevas tecnologías. Como la inteligencia artificial, blockchain, todo eso relacionado a datos. Y nos dedicamos a cuatro cosas principales. Política pública, proyectos pilotos, capacitación y fortalecimiento de ecosistema. Y entonces lo que estamos promoviendo es el uso de inteligencia artificial para el bien. Tenemos un laboratorio que se llama AI for Good Lab. O sea, lo puedes utilizar para muchas cosas. Creo que lo importante es darse cuenta que es una herramienta. Entonces yo, si quiero promover algo bueno, puedo usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, para mejorar la educación, personalizarla para cada niño. Pero también si quiero hacer algo malo, lo puedo usar. Por ejemplo, usar o crear robots asesinos. Eso también es una discusión que se está teniendo a nivel internacional desde la ONU. Y bueno, lo que hemos visto es que uno de los retos principales de la inteligencia artificial es que como nada más es una herramienta, refleja nuestros sesgos. Entonces aquí te voy a dar unos ejemplos para que puedas identificar a lo que me estoy refiriendo. Hace poco, una empresa grande de tecnología, para no decir nombre, digamos la empresa A, quiso simplificar su proceso de reclutamiento. Entonces, qué bueno, claro, la IA te puede ayudar. Tú pones requerimientos de puesto, ahí te mandan los CVs, la inteligencia artificial las compara y solo te hace llegar los CVs que sí podrían ser interesantes. Y ahí tú como director ya no pierdes tanto tiempo checando un montón de CVs, solo te llega una pila pequeña. Hasta ahora, claro, excelente, ¿verdad? Ahora, el problema es que la inteligencia artificial se basa en datos históricos. Y claro, en la industria tecnológica hay muchos más hombres que mujeres. Entonces, ¿qué pasó? La inteligencia artificial vio eso y pensó, ah, entonces están buscando hombres. Y lo que pasó es que entonces la inteligencia artificial empezó a descartar los CVs, los currículums de mujeres. Ahí está el problema. Hay un sesgo. Exactamente. Y el sesgo, no es que la inteligencia artificial sea sexista o que esté sesgada, más bien son los datos que nosotros le estamos dando, que esos datos tienen nuestros sesgos humanos. Otro caso también preocupante fue en Estados Unidos, cuando la policía decidió usar inteligencia artificial para hacer un ranking de qué tan probable es que tú como excriminal vuelvas a cometer un crimen. Hasta ahora, ok, sí, te permite como saber cuáles deberías monitorear, cuáles son menos riesgo. Ahora, lo que pasó es que otra vez se basó en datos históricos. Lo que terminó pasando es que le ponían una calificación mucho más alta, una calificación de riesgo a los afroamericanos que a los blancos. Aunque los blancos hayan cometido crímenes mucho peores que un afroamericano, resultaba que el afroamericano le daban un número mucho más alto por los sesgos que hemos tenido como humanos. Entonces, ahí está la preocupación. Y nosotros desde Seaminds lo que buscamos hacer es traer conciencia sobre esos retos. Ayer justamente en Talent Women estaba hablando de cómo la inteligencia artificial puede ser negativa para mujeres. No es que la idea sea negativa en sí, es que tenemos que tener cuidado cómo la estamos usando. Y eso, hablé un poco y fue mi padre porque al final me vino a ver un chico y me dijo, oye, qué padre, yo nunca lo había pensado. Y entonces me dijeron, ¿qué podemos hacer? Y yo les dije, si incluyen a mujeres, en ese caso porque era Talent Women, pero la discriminación es contra mucho, por ejemplo, muchos como los afroamericanos. Y entonces les dije, empiecen a incluir personas de varios backgrounds, de varios orígenes, de varias clases socioeconómicas, para que sus desarrollos, pero en todo el proceso, para que sea más inclusivo. Y ahí me dijeron, ay sí, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a terminar con un equipo de ahí mil personas para ser súper diversos. Y la verdad sí, operativamente, ¿cómo lo haces? Creo que es una pregunta que debemos pensar como sociedad. Pero lo que yo le contesté es que muchas veces esos grupos son puros hombres blancos. Entonces empieza nada más, empieza un poquito, pon una mujer, pon alguien de otro background. O sea, empieza con la diversidad. Y ya vamos viendo cómo lo podemos hacer más diverso. Pero el tema es, just do it, empieza. Sí, porque justamente aquí se ha hablado de cómo está avanzando toda la tecnología y de cómo el AI nos puede quitar mucho tiempo, muchas actividades. Pero incluso en Canadá, el año pasado, en una conferencia de Chelsea Manning, hablaba sobre cómo el facial recognition podía ser utilizado para discriminar gente por su tono de piel o incluso a la comodidad transexual. Entonces, nadie está pensando en este momento en las implicaciones éticas que usted puede tener. ¿Podrías dar algunos, pues no consejos, sino decir qué principios o qué cosas podemos empezar a hacer desde ya para considerar la ética en la tecnología en general? Claro. Quiero regresar nada más antes sobre tu punto, sobre cómo puedes llegar a discriminación con reconocimiento facial. Creo que otra vez esta tecnología basada en inteligencia artificial te enseña que es nada más una herramienta. La puedes usar para cosas increíbles, como por ejemplo en India hace poco implementaron tecnología de reconocimiento facial para encontrar a niños desaparecidos. Encontraron 3.000. ¿En cuánto tiempo? Adivina. Una semana. Bueno, cuatro días. Pero qué increíble, ¿no? En cuatro días, 3.000 niños desaparecidos. Claro que debemos usar esa tecnología para este tipo de cosas. Ahora, en China, lo que están haciendo contra la minoría musulmana uigur es que están usando reconocimiento facial para saber quiénes son y ponerlos en campos que le dicen de reeducación, que más de más en las noticias están pareciendo a campos de concentración. Claro, claro. Entonces, ahí puedes ver cómo, o sea, hay usos definitivamente positivos, usos definitivamente negativos y usos que quisiste hacer algo bien, pero no temaste el cuidado necesario. Entonces, ahora regresando a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Muchos países se están enterando de la importancia de tener lineamientos éticos, estrategias de inteligencia artificial. De hecho, nosotros desde Simans trabajamos para crear las bases de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Mexicana. Y todo el mundo está pensando en esto. ¿Qué significa la ética? Tienes el reto de que también la ética cambia por país. Diferentes organizaciones están intentando sacar lineamientos de ética mundial. Uno es transparencia. Claro. Claro, o sea, en temas de seguridad de datos, que sepan que están usando tus datos y para qué. Tienes que decirles. Y creo que ahí es un tema interesante porque por los medios la inteligencia artificial es una palabra que asusta a muchos, ¿verdad? Dices, no, final del mundo. Yo he rompido. Ajá, exactamente. Voy a perder mi trabajo. No, no, no es cierto. O sea, no es tan simple. ¿Y cómo lo puedes comunicar? En decir, oye, vamos a usar tus datos para mejorar procesos en base a IA, les dices en tecnología. O sea, tenemos que buscar las formas de comunicarlo y poder ser transparentes sin por lo tanto asustar. Y creo que eso es también lo importante, entender que la IA es una herramienta. Si la usas bien y tienes cuidado, es algo increíble que puede cambiar el mundo. Ahora, si no tienes cuidado o si de una vez sí la usas para cosas no éticas, ahí es un problema. ¿Y quién te puede regular? Son problemas internacionales. Claro. O sea, ¿quién le puede decir a China no uses eso para encontrarlo a los Uyghurs? Pero además, digo, fuera del GDPR que ahorita está en Europa, en Latinoamérica todos lo ven muy lejano porque aquí no es. Mientras esto no sea reglamentario, va a pasar mucho tiempo para que empecemos a cambiar ese mindset, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de, digo, más allá de las buenas prácticas, en qué otras normas o en qué otros libros o en qué otros recursos podemos pensar para encaminarnos hacia ese pensamiento? Muchas de las grandes empresas tecnológicas ya han publicado como sus lineamientos éticos. Microsoft lo tiene, lo pueden buscar en línea. También el grupo de, ¿cómo se llamará en español? ¿Qué era en inglés? The High Commission on Artificial Intelligence de la Unión Europea está trabajando estos temas. La alta comisión de lideres entesenciales de Europa. Exactamente, muchísimos organismos internacionales lo están trabajando, algunos se enfocan en temas específicos como la ONU, el tema de robots automatizados asesinos. O sea, matar a alguien sin decisión humana atrás. No sé qué tan ético sea eso, si es así que queremos usar esas nuevas tecnologías. Creo que es un tema que debemos empezar a debatir, es algo que, que te guste o no, llega. O sea, creo que más, hicieron una encuesta desde The Economist, y es más que más del 50% de las empresas, no, más del 25% de las empresas alrededor del mundo ya han implementado inteligencia artificial en sus procesos. ¿Qué significa eso? ¿Deberías tener un comité de ética en cada empresa o tal vez como una consultoría? ¿Qué porcentaje, qué proceso sí y qué no, no? Exactamente, y hay muchos ejercicios de cómo puedes crear algoritmos o una solución para quitar el sesgo de los datos. Entonces, yo estuve en la presentación y dijeron, desarrollamos un algoritmo que encuentra sesgos. Y yo le dije, pero ¿cómo? O sea, si tú desarrollaste este y tiene tantos sesgos, pues que desarrolles otro tendrá tantos también. Y me dijo, no, la idea es que lo pasamos por muchas personas, y entonces cada uno lo va analizando desde su perspectiva, agregando su voz, agregando su inclusión, y entonces logras algo más inclusivo. Y dije, sí, pero siempre te va a faltar a alguien. Y lo que está muy padre es que ahora están pensando en que los algoritmos te puedan decir, oye, esto te lo digo, pero porque los algoritmos no te dan respuestas. Sí, que tenga como un warning, una advertencia. Exacto, como esto solo es 70% seguro. Y por otro lado, también que el algoritmo pueda decir, mira, aquí los datos están muy sesgados en este sentido, no te puedo dar una respuesta correcta, necesito que un humano lo venga a ver. O sea, que el algoritmo mismo pueda decir, aquí hay un sesgo, que lo advierta, y que entonces los humanos se puedan meter, no que nosotros estemos libres de sesgo, pero por lo menos podemos explicar por qué llegamos a esa decisión. Claro. Es un tema muy importante eso de transparencia, que sepas si, por ejemplo... Qué tan confiable o qué precauciones tengo que tomar. Exactamente, exactamente. Y también que si la inteligencia artificial toma una decisión en contra de ti, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento, que digas, oye, pero ¿por qué? Un humano te puede explicar, pero la inteligencia artificial, pues quién sabe por qué decidió eso. Entonces es muy importante tener la transparencia necesaria, asegurarse que los procesos son explicables, no terminar con esta imagen de black box, donde quién sabe qué pasó aquí y ahí, pero la máquina dijo que no. Absolutamente. Debes tener la transparencia y el entendimiento para decir por qué, si alguien te lo pregunta. Perfecto. Claudia, muchas gracias por este tiempo. Gracias por ver. ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden darle seguimiento a lo que están haciendo ustedes? Claro, pues mira, la página web de C-Minds es cminds.co. Esto es cdecasamindscomomentes.co. Ajá, punto CO, exacto. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook. A mí personalmente en la página de C-Minds pueden encontrar mi correo si me quieren buscar, mandar una pregunta, explorar áreas de colaboración. Yo soy la jefa de operaciones, entonces feliz de verlo con ustedes. Y por otro lado en LinkedIn me pueden encontrar como Claudia May, M-A-Y, como el mes de mayo en inglés, del Pozo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Sí se puede. Es difícil, pero creo que si nosotros mismos nos ponemos el objetivo de lograr esto, nosotros mismos vamos a ser los beneficiados. Así que qué gusto platicar contigo y me voy corriendo, pero seguimos en Talentland. Gracias.